Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Sí, desde luego los rivales son de un nivel más alto, vienen ya con un buen nivel de preparación, con un buen número de días de trabajo, así que seguramente será un paso adelante, una subida en la escalera de la preparación. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info